bienvenidos bienvenidas amigas amigos bueno pues un día más estamos aquí con tu lectura si estás aquí no es por casualidad seguro que puede haber algún mensaje para ti mi nombre es teresa y vamos a empezar no te vayas quédate acompáñame que tengo una sorpresa para ti que luego te la voy a contar bueno pues este es el mensaje canalizado para ti tienes todas las puertas abiertas y el camino parece libre los obstáculos que pudieron cerrarte el paso en otro momento han sido todos retirados sigue confiando en que la situación experimentará un desarrollo feliz y en que todo discurrirá por el buen camino si te estás haciendo en estos momentos una pregunta la respuesta a tu pregunta es si el momento es oportuno para pasar a la acción o plantear un cambio tus oraciones han sido escuchadas y están a punto de ser atendidas hace mucho tiempo también que estás como permaneciendo encerrado en tu interior y sientes la necesidad de liberarte de las condiciones estresantes en las que vives nunca te has preocupado demasiado de hacer una pausa y respirar aire fresco este mensaje te ha llegado porque es el momento de coger aire y de hacerlo en soledad y sobre todo en la naturaleza esto te dará una nueva energía y modificará tu manera de ver las cosas después podrás volver a tus rutinas diarias a tu trabajo y podrás tener nuevas ideas y puntos de vista diferentes te aportarán enormes beneficios vive desde el amor a todo desde el amor bueno pues este ha sido el mensaje canalizado para ti y ahora sí ahora vamos a comenzar tu lectura vamos a hacer algo de manera general y luego ya vamos a hacer después la tirada más importante sueños que se hacen realidad te están diciendo pasa la acción pasa la acción da el siguiente paso sube el siguiente escalón muévete muévete que todo empezará a moverse también y empezarán las cosas a fluir nos dicen también que vas a tener un periodo de adaptación en algo nuevo que pueda estar llegando puede ser un nuevo trabajo que llega y vas a necesitar un periodo de adaptación o también puede que necesites un periodo de adaptación con una nueva relación una nueva comunicación que empiezas o una situación que estás viviendo en tu vida un proceso nuevo en el cual vas a necesitar un proceso nuevo en el cual vas a necesitar ese periodo de adaptación porque muchos es como que habéis tocado fondo en una situación ya no puedo más hasta aquí ya te ha desbordado la situación has tenido mucha paciencia has aguantado mucho pero ya se cruzaron los cables como digo yo y hemos dicho hasta aquí hasta aquí hemos tocado fondo he tocado fondo hasta aquí me da igual la situación que estés viviendo cada uno vivirá su situación y su proceso será diferente pero es como que hasta aquí hasta aquí hemos llegado pues de eso te están hablando las cartas has tocado fondo ha llegado hasta aquí y esto se ha terminado o alguien que está abusando de ti o se está riendo de ti o se está burlando se está aprovechando y has dicho hasta aquí hemos tocado fondo hasta aquí no sigo no paso por una más pues esto te ha pasado no vas a pasar por ni una más esto que va a hacer que vaya a haber un vuelco de acontecimientos un vuelco de cosas que empiecen a suceder empiecen a llegar y también te sale un resurgir resurge algo nuevo en tu vida resurge cosas nuevas porque además es como que vas a ver las cosas con mucha más claridad de como las hayas podido ver tiempo atrás como que se te va a caer el velo y esto que estabas que no lo veías o no lo querías ver como que de repente estás viendo las cosas con claridad o estás viendo los pasos que tienes que dar o has entrado en claridad hacia donde te diriges que es lo que quieres y que es lo que no quieres entonces viene este momento de claridad y de dar pasos y hay una evolución es como que empezamos a evolucionar empezamos a fluir aquí te acompaña una energía de alta vibración que te va a traer muchísimos beneficios aquí nos está hablando las cartas de un nuevo comenzar algo nuevo empieza algo arranca nuevo algo se construye nuevo lo nuevo lo que le vamos a dar vida a lo nuevo vamos a arrancar desde otra posición vamos a dejar la posición que teníamos que estábamos en una espiral que no salíamos íbamos dando vueltas en círculo y nos salíamos de ese círculo bueno pues ahora salimos del círculo es como que empezamos a fluir empezamos a caminar ya empezamos a caminar y aquí nos están hablando de lo que se construye nuevo ya lo que empieza a darse para muchos hay también embarazo nos está hablando esta carta de embarazo fuerza y energía vas a tener esa fuerza esa energía también nos está hablando de una salud espléndida algún dolor de cabeza pero a veces los dolores de cabeza son por las presiones que tenemos o bien por temas familiares temas de pareja temas de trabajo y a veces ya nuestra cabeza no da para más pero en general tienes una salud fuerte resistente y sin ninguna contrariedad y sin ningún problema tienes aspiraciones tienes aspiraciones o las vas a tener de aquí para adelante muchas aspiraciones y esas aspiraciones las vas a ver hechas realidad va a ser una realidad va a ser una realidad por justicia por derecho de conciencia como digo yo te llega lo que te corresponde si hay alguien que te que te ha hecho daño si hay alguien que te ha quitado lo que era tuyo lo que te pertenecía no te preocupes que te vuelve te vuelve lo que es justo y te corresponde nadie te lo va a quitar nadie te lo va a robar te lo puedo asegurar esto es una ley inmutable es una ley lo que es tuyo nadie te lo puede quitar y nadie te lo puede robar porque te pertenece por derecho de conciencia bueno vas a empezar a tener como el control de algo el control de algunas cosas que a lo mejor no estaban bajo tu control o tipo trabajo o personas vas a ejercer el control de tus situaciones de tus cosas aquí nos están hablando de cambios rápidos de cosas que vas a verlas hechas realidad de algún viaje que tú estás preparando que tú te hace ilusión organizar y también nos está hablando de logros que llegan de éxito de triunfo puede ser un ascenso un cambio de empresa un cambio de departamento un ascenso pueden ser mil cosas a cada persona le va a venir de una forma diferente porque estamos hablando de algo muy general pero lo que viene es triunfo es éxito también nos hablan de asociaciones muchos iniciáis un nuevo negocio un autoempleo una empresa lo que quieras una asociación con otras personas lo que quieras como quieras llamarlo da igual pero empiezas una nueva andadura profesional aquí nos está hablando que pongas en orden algunos tipos de documentos de papeles porque te los van a pedir te los van a pedir y es mejor que los tengas a mano que tengas el tema papeles documentos los tengas a mano los tengas en orden los tengas controlados porque puede que tengas una inspección puede que tengas una auditoría y es mejor que tengas todo eso a mano entrada de dinero dinero inesperado puede que lo que te decía antes que te llega por justicia por derecho de conciencia pueda ser un dinero que te deben una resolución judicial algo que te corresponde y te llega también para algunos puede ser un préstamo que estáis esperando una resolución una contestación de un préstamo y ese préstamo te lo concede de acuerdo no te va a faltar el dinero como que te vas a a sentir muy empoderado como que dominas como que que vas a dominar muchos aspectos de tu vida no es que domines a las personas o la gente no sino que tú vas a dominar muchos aspectos de tu vida de acuerdo mucha energía aquí nos está saliendo fuerza energía ganas de evolucionar de avanzar energía mágica aquí nos salió te va a estar rodeando una energía mágica para algunos viene un proceso lento en cuanto a tema de trabajo si estás esperando un nuevo trabajo que te llame de algún sitio viene lento viene lento puede tardar un poco y a ti te puede parecer un mundo siempre para el que espera desespera siempre que estamos esperando algo se nos hace muy pesado muy largo muy largo y ahora eso te puede estar pareciendo a ti también es verdad que va a ser un trabajo temporal no es un trabajo largo no es un trabajo de larga duración muchos estáis teniendo un estancamiento en el tema laboral aquí nos está saliendo estancamiento para algunos estancamiento es que no tienes trabajo que estás parado vale pero llega ese trabajo llega lo que pasa que nos gustaría que mañana mismo que en esta misma semana eso quedase resuelto que nos llamasen para algunos puede que sí pero para otros va a haber que esperar un poquito más de tiempo algunos vais a empezar a construir una casa una propiedad algo vais a empezar unas obras o una reparación en vuestra casa porque económicamente las cosas van a ir rodadas porque está muy bien aceptado el tema económico está muy bien aspectado bueno vemos un poquito a ver que no quiero pasar por alto el tema de las energías las personas que estáis en una relación de pareja estancamiento en la pareja parón en la pareja las cosas no avanzan como a ti te gustaría que avanzase como una pareja que está un poco distanciada hay un poquito de parón en esta en esta relación una persona muy autoritaria con con mucho carácter me sale aquí una persona que le gusta que las cosas se hagan como esta persona dice una persona que también puede tener a veces algunos ataques de celos y es una persona dominanta y que no le gusta tener nada de imprevisto que todo tiene que estar controlado bajo control aquí me hablan las cartas que puede haber una transformación mediante la comunicación y las cosas pueden cambiar en esta relación no mucho no mucho pero habrá que poner de su parte habrá que poner de su parte porque bueno me sale como que hay amor en los dos pasa la acción empieza con mejor comunicación intenta ver las cosas buenas de esta persona que también las tiene como todo en esta vida todo el mundo tiene cosas buenas y tiene cosas malas entonces bueno pues aquí intenta enfocarte en las cosas buenas de esta persona hazlo todo con amor trata con amor habla con amor trabaja con amor y verás que transformación hay en tu vida bueno vamos a continuar para ver las energías en las personas que no tenéis una relación vamos a ver parón aquí hay un parón un poquito de parón ¿verdad? y también desilusión ahora mismo algunos estáis con una desilusión porque habéis pasado un proceso o algo de una desilusión sentimental lógicamente entonces bueno es es un momento como como triste para ti porque anímicamente no estás bien esto va a cambiar esto va a cambiar va a cambiar porque tú es como que te vas a a recuperar ¿no? de 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 estos sentimientos que tienes de tristeza porque viene como un resurgir un resurgir tuyo desde dentro como diciendo basta ya hasta aquí hemos llegado he tocado fondo esta persona no merece que yo le dedique ni un minuto en pensamientos que sí que te han hecho mucho daño que sí pero esta persona por lo que sea que haya terminado la relación no se merece que tú dediques ningún minuto del día a pensar en esa situación estamos en otro momento estamos en el aquí y en el ahora porque aquí se te ve que eso que hay como un parón sentimental hay bueno pues esa esa sensación de malestar no estás bien anímicamente no estás bien y es que las relaciones cuando se rompen nos dejan sumamente mal muy mal y cuesta mucho trabajo recuperarse de una decepción sentimental sobre todo cuando se ha querido mucho a esa persona nos cuesta muchísimo pero es que nadie nos puede sacar del pozo tenemos que ser nosotros vendrán momentos de satisfacción de alegría de felicidad para ti de cambios de comunicaciones y vendrán momentos en que ya tú decidas por ti mismo salir de ese bache de ese pozo sin fondo y ver la vida de otra manera los cambios van a llegar los cambios llegan llegan y además te van a pillar de imprevisto estos cambios además ahí vas a tener una evolución fuerte sobre todo a nivel espiritual vas a sufrir una transformación bastante importante diría yo y además te va a venir muy bien porque los cambios en tu vida vienen en consecuencia por esa transformación espiritual que vas a tener el momento que tú eleves tu nivel de energía tu frecuencia de vibración conectes con la fuente conectes con el universo o conectes con Dios me da igual como lo llames el momento que tú al cabo del día dirijas tus pensamientos a Dios uff no te digo lo que va a ocurrir no te digo lo que lo que vas a empezar a ver en tu vida vas a empezar a digamos un poquito hacer esos cambios poquito a poco pero que van a ser pasos pasos importantes para ti el amor llegará no es inmediato te han salido cartas lentas que el proceso no va a ser de un día para otro te salen cartas lentas que tú te vas a pensar las cosas vas a meditar cuando llegue esta persona también es como que todo lo que haga o diga esta persona lo vas a mirar con lupa tampoco es eso porque es que el que hayamos tenido una mala experiencia no quiere decir que todas las personas nos van a hacer lo mismo por favor no decididamente no no todo el mundo es igual porque una mujer te haya engañado porque un hombre te haya engañado ni todas las mujeres se engañan ni todos los hombres se engañan ni todas las personas son de una determinada manera hay personas buenísimas y por qué no esa persona buena va a estar mañana a tu lado piensa de esa manera piensa de esa manera y el amor vendrá pero si sigues pensando que te van a engañar que esto que todos los hombres o que todas las mujeres son de una manera de ser determinada pues que es lo que va a pasar pues que se van a repetir los patrones que va a llegar a tu vida más de lo mismo más de lo mismo el universo te ofrece más de lo mismo para apoyarte en tu forma de pensar estás pensando así pues más de lo mismo así que mucho cuidadito con lo que pensamos piensa que lo mejor está por llegar y así así va a ser el amor va a llegar a tu vida mientras tanto vive el momento presente disfruta valora lo que tienes agradece lo que tienes y verás tú lo que transforma también el poder del agradecimiento no me hagas caso compruébalo por ti mismo bueno pues esta es tu lectura en el día de hoy espero que te haya podido aclarar alguna duda ahora te voy a comentar lo que te dije en un principio te dije que tenía una sorpresa la sorpresa mucho ya lo sabéis porque bueno me seguís de hace tiempo y lo sabéis yo estoy regalando una tirada personalizada conmigo una vez a la semana se regala una tirada totalmente gratis es un regalo que yo estoy haciendo de una lectura totalmente gratis así que si quieres participar de este regalo lo que tienes que hacer es estar suscrito al canal si no estás suscrito pues ahora es el momento bueno para que te suscribas me dejas un comentario debajo de este vídeo y un like con eso ya estarías participando de esta lectura totalmente gratis la persona que gana la lectura lo podéis ver en la pestaña comunidad en el canal hay un montón de pestañas vídeos show comunidad información hay un montón de pestañas en el canal entonces te vas a la pestañita de comunidad y ahí ves la persona que ha que ha tenido el premio de esa lectura totalmente gratis así que bueno porque no puedes ser tú el afortunado de que tengas esta lectura muchas gracias por todos vuestros comentarios bendiciones y te dejo toda mi paz y te dejo y te dejo